Lo que hicimos fue una toma de muestra de rutina que hacemos, en este caso carne picada. Carne picada que no la procesada en las bocas de espeña de la cooperativa, sino carne picada procesada en el frigorífico Cabildo, que es proveedor de la cooperativa. Tomamos una muestra de rutina y en la muestra aparece... Estos análisis se hacen en conjunto con el Hospital Pena, porque ellos tienen una paratología que nosotros no tenemos, apareció una Escherichia coli, que es de las denominadas O-157, que es la mayor causante de una patología de los chicos, que es el síndrome unémico-homolítico. Pero bueno, en ese proceso estábamos de notificación cuando apareció una cadena de WhatsApp donde esta información estaba circulando de una manera que causa pánico y temor en la población. Entonces, bueno, la idea es aclarar. O sea, la bacteria apareció, pero es una bacteria que lamentablemente en las carnes nuestras es endémica. O sea, no es que sea habitual, pero aparece. No tendría que aparecer seguro. La función nuestra es monitorear que no aparezca y si aparece, notificar a los distintos organismos que tienen que hacer el control. ¿Qué medidas se tomaron? ¿Se sabe que se van a tomar? No, nosotros, digamos, esto tiene diferentes cuestiones. Nosotros como municipio, lo que tenemos injerencia es en la boca de Espendio, digamos, es donde está ese producto, esta carne picada. Hay otros estamentos sanitarios que son donde se produce la carne picada, que es en el frigorífico Cabildo, y en los frigoríficos que son faenadores, digamos, los que producen la faena del bovino. Bueno, hemos notificado a toda esa cadena de organismos que fundamentalmente es el Senasa, y además lo que hicimos fue notificarle a la cooperativa que provisoriamente suspendiera la comercialización de carne picada como para garantizar de alguna manera que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar la inocuidad de los alimentos que venden, ¿verdad? Gracias. Gracias.